Bueno mi gente bella y seguimos con más conociendo todos los detalles de este lanzamiento y quién mejor para darnos los detalles, las exclusivas del día de hoy que la esposa del protagonista de esta noche, quien también es la protagonista. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias y feliz de poder estar aquí apoyando a mi esposo Toxicron en lo que viene siendo su nuevo álbum La Vuelta. Qué bueno, ¿cómo te sientes al poder estar juntos como pareja en tantos proyectos que parecen ser diferentes pero al final se dan la mano? Sí, porque ya que él me lo ha dado a mí en tantos años, entiendo que ya si ha iniciado en esto de la música de nuevo, ¿quién más que tiene que apoyarlo que yo? Cuando he recibido tanto apoyo de él y de verdad que me siento muy contenta porque lo que viene, lo que ha traído, es algo que no tiene ningún tipo de desperdicio. Vemos que hay un tema también en el que tú participas, ¿cómo se llama? Sí, hay cuatro, hay cuatro temas. Hay uno que se llama Peluche, los otros dos no me sé muy bien los nombres porque hay combinación con varios artistas, pero sí salgo en cuatro canciones del álbum. Bueno, y hoy es el lanzamiento, así que bueno, hay que verlo todo para que ustedes sepan cómo se llaman y cuáles. Hay uno que se llama TikTok, que yo le echaba broma porque es súper el actual. Sí, sí, él ha hecho algo que se llama TikTok, que está muy bueno. Va a realizar el video con algunos influencers dominicanos de aquí de TikTok. Ya di una orejita porque él todavía no lo ha hecho, pero esperen eso que va a estar muy bueno. Excelente. Y en el tema también que ustedes trabajan de bienes y raíces, lo vemos hace poco en Dubái. ¿Hay algo nuevo que viene por allá que luego nos van a contar o estaban haciendo parte de lo que ustedes ya saben? Estábamos vacacionando, pero ya en anteriores visitas de la Dubái, sí, había incursionado en la compra de un apartamento. Bueno, se compró dos apartamentos ahora también en España y tenemos un nuevo hogar en Miami. Bueno, nada más y nada menos que internacionalizando esa bandera dominicana. Y de la insuperable, ¿qué espera el público ahora? Bueno, estamos en el aire con Soy Mama Remix, ya todo el mundo sabe, junto a Yailin, Farina y el intro de Cardi B. Tenemos unas cuantas canciones realizadas que esperamos ya que termine el año para seguir trabajando. Y puede hacer que prontamente también los invite a lo que viene siendo mi álbum, ya que nunca he hecho uno. Puede hacer que también me emocione ahora y haga uno parte de 2023. ¡Wow! Nada más y nada menos en exclusiva acá en Noche Radiante, la insuperable, nuestra querida Indira, próximamente va a lanzar su álbum. Porque eso de que tal vez yo creo que con la energía bonita que se siente en este ambiente y con tantas personas queridas del medio que han venido a apoyar a esta pareja maravillosa, seguramente que el tuyo también será un gran éxito. Y conociendo a La Insuperable, no será en un lugar así. Aquí hay una cantidad de personas más o menos, pero yo sé que el tuyo será el cuatro, el triple. ¡Uy! Haremos algo bien chulo, nos prepararemos para llevar algo bien bonito. Yo sé que va a ser una noche radiante. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Déjale una palabra de motivación, de ánimo a todas esas mujeres, pero también a las parejas, que a veces parece difícil trabajar en equipo, pero ustedes eso muestra de que sí se puede. Claro que sí. Siempre dicen que un buen hombre necesita de una buena mujer y una buena mujer necesita un buen compañero que esté a su lado apoyándola, que se apoyen mutuamente, que sean amigos, que pongan todo, todo en manos de Dios y todo será perfecto. Ah, bueno, amen. Aquí está la clave. Dios es el secreto. Así que sigan disfrutando de una noche radiante, mi gente. Ve y no se pierdan este nuevo álbum.